Y Caracol obtuvo de manera exclusiva los videos que muestran la forma como varios delincuentes entraron en la madrugada del lunes a un cajero automático en Bogotá y con apoyo de herramientas diseñadas para ese efecto lo destruyeron y se robaron por lo menos 300 o más de 300 milloncitos de pesos. Robo de película, amarraron unas cadenas al cajero, lo empujaron, lo rompieron, bueno los delincuentes utilizaron trajes especiales además para no ser identificados. Paola Bermúdez vio el video, los obtuvo y tiene toda la información. Paola, muy buenos días. Según esos videos que usted vio segundo a segundo, ¿cuánto tiempo se tardó el robo? Hola Vanessa, televidentes, muy buenos días. Un poco más de un minuto, tan solo un minuto y nueve segundos. Esos videos dan cuenta de la forma como minuciosamente estos tres asaltantes habían planeado exactamente la forma como iban a realizar este millonario robo. Dos cámaras registraron el momento en que fue robado el cajero electrónico en el norte de Bogotá en la madrugada del pasado lunes. Los ladrones usaron equipos de acetileno para en solo 13 segundos romper la puerta como quedó grabado, tanto en la cámara superior como en la cámara interna del cajero. Una vez adentro, los dos hombres que vestían trajes especiales de color blanco, cachuchas y pasamontañas, procedieron con varillas y con un mazo a destruir la primer lámina de seguridad que permite el acceso a la caja donde se almacena el dinero, ubicada en la parte inferior del cajero. Esta operación les tomó a los delincuentes 18 segundos. Una batería de carro fue utilizada para sostener la puerta y evitar que ésta se cerrara. En ese momento apareció un tercer asaltante con una guaya sujeta a esta camioneta que estaba parqueada afuera de la entidad bancaria. Esa cuerda fue amarrada a una segunda lámina que protegía las cuatro cajillas de seguridad, donde se encontraban los billetes de 50 mil, 20 mil y 10 mil pesos que fueron hurtados. Ese proceso duró 25 segundos. Y en tan solo 13 segundos más, los tres bandidos se llevaron las cuatro cajillas. Con el dinero en su poder, los delincuentes huyeron en otro vehículo que los esperaba en el carril rápido de la autopista norte con calle 163 y dejaron abandonados todos los equipos que utilizaron para cometer el millonario robo. La camioneta, según la policía, tenía placas gemeliadas y al parecer había sido hurtada en Venezuela. En total, un minuto y nueve segundos fue el tiempo que se gastaron estos tres hombres para ejecutar las acciones que les permitieron llevarse más de 300 millones de pesos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!